Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. En este día tan especial, cargado de profundos significados para los graduados y sus familias, es un tiempo de inicio en el que nuevos proyectos comienzan a abrirse. Es un tiempo de esperanzas renovadas y de aplicación de saberes. Para el municipio de Maipú es además una verdadera puesta en valor de la iniciativa tomada que hizo posible esta formación superior en nuestro territorio, posicionando a la educación como herramienta fundante del desarrollo personal y profesional. Y para el Instituto de Formación, la oportunidad de concretar esta carrera que hoy titula nuevos profesionales que seguirán optimizando nuestro sistema de salud en Maipú. Con alegría y profundo reconocimiento, realizaremos a continuación la entrega del diploma. Comenzamos con licenciados. Ferreira Miriam Elizabeth entrega a su mamá, Mercedes Thor. Aplausos. 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 Bozo, Claudia Alejandra, entrega el profesor a García Ricardo. Aplausos. Aplausos. González Javier entrega a su profesor Luis Díaz. Aplausos. 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 Laura Mariela entrega a su mamá, Ponce Teresa. Aplausos. González María Verónica entrega Carmen Faguagá Gracias Laura entrega el profesor Luis Díaz Castillo María José entrega el profesor Luis Díaz Montes Tamara Muriel entrega su hijo Montes Javier Magna Enrique Cintia entrega el profesor Luis Díaz Lejano Silvia Mariana entrega Mariano Valgorria Zamboreana María Evangelina entrega Horacio Díaz Echeverría María Esther entrega Esther Piedra Buena ¡Gracias! ¡Gracias! Reynoso Virginia entregan sus hijos Faustina, Guy, Bianca y Sean Ramírez Marisa Fernández Marisa Fernández Torre Claudia entrega Miriam Ferreira El intendente Matías Rappanini entrega a Moyano Luján Alejandro Pérez Alejandro Pereira Alejandro Pereira por favor intendente se puede quedar un poquito más Alejandro Pereira Fadiña y Anidia Fabiana González Julián entrega a su papá, Fernando González Leonel Iván entrega al profesor Ruiz Díaz Nieto Susana Beatriz entrega al doctor Ramón Loeira Marcela entrega a su papá, Fernando González González Verónica entrega a su hijo, Santiago Tinés Carolina Elizalde entrega al intendente, licenciado Matierra Manini Díaz Marta entrega al doctor Ramón Loeira Díaz Marta entrega al doctor Ramón Loeira Seriana y Karina entregan sus hijos Hijo de un nieto me parece que también, bella nieta Gracias. Gracias. Mélanie González-Francic. Tony y Lorena entregan sus hijos Adriano y Blas. A la vecina Daniela entregan sus hijos Andy, Mauro, Mauri y León. Sotelo Daniel entrega a su mamá Andrea Ricardo. Gracias a todos y deseamos que estas fiestas vengan cargadas de renovadas esperanzas y de proyectos que realmente nos pongan en un lugar incómodo para poder seguir creciendo, aceptando desafíos como este y que esto no es el final, es el inicio de nuevas metas. Parecen palabras repetidas, reiteradas y vacías de sentido, pero sin embargo la vida las va cargando de significatividad para que todos en realidad pongamos nuestro esfuerzo en nuestro proyecto para poder vivir en una sociedad cada vez más digna. Que de hecho la profesión de enfermeros hace que nos dignifiquemos todos como personas. Muchísimas gracias a todos y un fuerte aplauso a este día. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.